es una oveja, no me traje este la cuerda ojalá que me de las tres, las tres de lana se durmió chicos se durmió, me ando poniendo mucho ojo que tengo alrededor porque no vaya a ser que luego me sale algo no deseado algo como eso que se acaba de sonar y eso qué interesante, qué interesante, ay dios no lo vi ya hasta que lo tenía pegado hola chicos de youtube espero que estén de lo mejor, bueno aquí estamos en minecraft para continuar con la serie akumocraft, este en el capítulo anterior logré conseguir una cama este y bueno también conseguí unas vacas y una oveja que fue por la que pude hacer la cama este, y bueno terminé también haciéndome una armadura y poco más, conseguí también carne porque vi que un enemigo, un mope enemigo este lo da enemigo entre comillas porque no vi que me atacara aunque tengo entendido que si ataca, si es hostil pero bueno no sé no sé por qué no me atacó y bueno es de noche, quería salir pero bueno puede ser un tanto arriesgado ahorita sí puede ser un tanto arriesgado hacerlo así que bueno cambio de planes, yo creo que voy a minar oh ya hago la entrada, aquella entrada que había dicho que iba a hacer me acordé que tengo cama vamos a dormir aunque lo malo es de que me puede aventar para otro lado no sé qué pasa a veces con la cama que te avienta para otro lado yo creo que es por parte del mod de algún mod este eso este y bueno también bajé para hacer un pico si se dan cuenta siempre cambio de planes, eso ya lo dejé a medias no sé cuándo lo vaya a retomar ay me asustó la maldita oveja este bueno vamos a salir un momento primero voy a conseguir un poquito de madera y después voy a explorar un poco qué va a venir de lujo saber qué tenemos en los alrededores con suerte encontramos una estructura bueno encuentro una estructura de esas de que les conté la otra vez que puso un mod este con saqueadores nada más que con los mods estos de los monstruos se complica bastante al menos cuando hice la prueba estando full diamante me papearon con eso les digo que fue aquella cosa que sonó sonó de ese lado pero ni idea no saben qué iba a pasar para allá pero me acuerdo que ya lo había hecho en el capítulo anterior creo creo que lo hice en el capítulo anterior este así que mejor le voy a dar para allá con cuidado de que no me vean estos o que no me empiecen a seguir porque correr va a significar perder muslitos de comida es que llueven esos no tienen tanta vida pero si son bastante fuertes al pegar como pudieron ver en el primer capítulo creo que fue cuando me alcanzó a golpear uno y bueno por aquí también ya había explorado no sé si lo recuerden este en el capítulo 2 que pasé por aquí corriendo y bueno ahora le voy a dar un poquito más para acá por acá no he generado nunca y a ver si no se me olvida de dónde vengo daña me sirve ese fue el que me habló si suena de ese lado así que yo creo que si es ese esos al matar dan comida por si lo habían olvidado lo menciono este de hecho me vendría de lujo matarlo pero ay dios que es uno ay dios que es uno ah pero solo aguantan un golpe son como sanguijuelas a ver me llevo lo que dejaron son hostiles con todo curioso ahí está moscas que reyes salto un buen de comida me la llevo me la llevo me la llevo hay otro es medio día y no ha salido ninguna estructura de esas del mod será que no instalé bien el mod conociéndome si soy capaz de no haberlo instalado bien qué es eso de ella no sé no quiero saber ah ya me acordé es el que hace gritos de mujer y de hombre y también llora como bebé no sé por qué le pusieron tantos sonidos tan diferentes otra mosca no sé qué modo te añadió las moscas pero bueno me da gracia me da gracia que haya moscas es la primera vez que veo estas cosas yo voté por esto voté por votar en realidad aunque bueno no me maten no me maten por esa información que les dije hagan de cuenta que no les dije nada y qué raro como al probar el otro mod el de las estructuras que les dije llovían las estructuras no literalmente o sea si había pues un poco de espacio de una a la otra pero salían seguido y ahorita no me ha salido ni una te la creería perfectamente aquí hay carne pues vale ah ya vi por qué si si viene rápido ay rayos ok todavía me sigue miren ese tiene armadura miren se pelean ¿quién ganara? bueno le ganaron increíble se pelean entre ellos me sirve capaz y me va a tocar sobrevivir fuera de casa esta noche ay no lo vi si se como plajean es que no me acuerdo ni siquiera de las coordenadas de mi casa ¿qué es eso que se ve? no me acuerdo si eran números negativos ¿ay dios? ni idea que sea pero no quiero saber ok y pues mi miedo se hizo realidad de noche y no sé dónde estoy ay ay que me dejó ciego corre 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 ni siquiera vi lo que me dejó ciego pensé que era otra cosa me iba a seguir pues me va a tocar acampar tantito aquí en lo que veo coordenadas me va a tocar ver coordenadas en el video en algún video mío a ver voy a quedar aquí chicos y para allá para regresar no es que voy a bajar desde el árbol para que no me ataque eso o al menos para que se le dificulte tantito atacarme que pensaban que me iba a esperar hasta que se hiciera de día ay dios ya vienen dos ok que de hecho si era buena estrategia esperarme a que se hiciera de día ok me anoto coordenadas encontré un campamento pero bueno un poco tarde perdí el interés un poquito ya 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 reconozco esta zona ahí está la entrada pero vamos vamos a entrar desde el balcón pues ahí pues encontramos pues encontramos las coordenadas de de una estructura de los pillagers nada más que no me animé a a saquearla es que hay spawners y eso este pero bueno en algún momento voy a ir sin duda este me viene de lujo me acabo de chiflar en el oído las más que más que más que más que más que me da flojera bajar Por tierra Así que ya mejor lo agarro de aquí Y bien Ahora los monstruos han estado Bastante tranquilos, solo ha salido El calvo ese y la cosa esa que me haya Dejado este ciego Pero de ahí a más Todo bastante tranquilo Y se agradece la verdad Esto ahora sí y Esto aquí Y a ver Son 4 de altura Bien Ahí está Yo creo que así está bien Me están dejando los árboles Sin hojas Y no sé si son esos o otros Ya me vio Va, pues hay que intentar pelear con él Y justamente me deja de seguir Cuando hace rato estuvieron bien insistentes No me va a papear Ah no, no me papeó Increíble Ya vimos que mínimo Si puedo pelear con uno Y nada más fue para eso Para experimentar tantito Y a ver cuánto Y a ver cuánto dura eso en crecer Mientras yo creo que Ahora sí Voy a minar Ahora voy a bajar Para ya tratar de conseguir Empezar a conseguir diamantes Ahora sí No como en el capítulo 2 Que Le dije Que mi objetivo iba a ser Conseguir diamantes Y al final no hice nada Aunque no me acuerdo Para que capa tenía Se tiene que bajar Yo creo que Aquí mismo voy a hacer la bajada Voy a encontrármelos Mientras bajaba Verband 2 Bien Entonces 1 2 3 Y 4 Perfecto Realmente no esperaba Encontrar diamantes Pero bueno Mejor que mejor Vamos para abajo Ni idea Que suena Pues oficialmente Puedo hacerme Una mesa de encantamientos Oquito Mientras escucho Cómo se muere Un mob Ojo Más diamante No es porque Me dio por subir Pues ya hay pico Y encantamientos No voy a llevar todos Podría dejarlos Para después Sacar con fortuna Más Pero Nah Nada más ilusión Llevármelos La verdad Este Y creo que Ya me llevé todo Pues bien Iba a buscar Al esqueleto Pero Nah Bueno Ya tenemos Diamantes Para la mesa De encantamientos Tenemos caña Y tenemos 3 de cuero Tengo para 3 libros Este La cosa Me falta La obsidiana Y quién sabe Dónde haya lava Al menos Todo lo que miné Que No fue poco Este No encontré Nada de lava Este Así que Quién sabe A lo mejor Para el siguiente capítulo Haré la búsqueda De Un poco de obsidiana Pero bueno Este Yo ya me retiro Tengo mucho sueño Este Tengo un desorden Para dormir Así que Es de día Pero Tengo sueño Ayuda Este Pero bueno Cambiando de tema Este Como decía Este El siguiente capítulo Seguramente Va a tratar De buscar Lava Para hacer obsidiana Este En todo caso De que cambien los planes Como suele pasar Este Pues ya Ya lo verán ustedes Este Así que bueno Ya no tengo mucho más que decir Así que espero que les haya gustado El video Denle like Denle like Suscríbanse Y compartan Y bueno Me quedé pensando Sobre la vida Perdón Este Y bueno Ya no tengo mucho más que decir Así que Bye 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 2 2 2 1 2 2 2